Música Suerte de iguín te la cae, hay con el que eres por un momento A mi trabar en el pensamiento, le gollé, te la metí Música Las sepujas y voy ni goce, porque hoy ni go diferencia La güere coingo, la camioneta, el güero, un pimpín, un talle pasea Pero igual de cuatro pape, hoy mi base calidad Si ya voy, tengo hoy me aprecio y mi vida será igual Música Pero ni ver nadie puede apuir, seco a ermita y villero Y que a tu gente te hagan a coger, no se poquiste en peleñe muy Hoy me voy, seco rondo y a eco siempre se ayudaba Seco decente a hierobiaba, eco me va, me va, me va a morir Música Pecora que hoy que potamos, no hay interés Un pegui ven, te coñe, de que se mandó a Y a mi ni goce, que eres, se muero, de que haré Vamos a el otro día, va y me empecé con él No es a ni goce, que pegue y me miro, yo ni ve Ojalá eco, a lo viá, que apujara, ope sueño Porque se goce y consuelo, ayer salta, vamos a morir Música Hace peizan a eco, cada día, baby, peo Pues anda y coa mi, baby, vamos, me dole y me sé Ope vale a javi, un poco a ti, anda le leí tepe Y ahí te pe, te y coeme, y yo muy rumi Música Añime es más de cuento, nace ve y maneja y cuba Música Opa, yepa, paciencia, si eres, que eres, que eres, que hay, pues Por ahí, cupe y se ahorita, pa ahí, cosa remediata Si amor, cupe y se ahorita, pa ahí, cosa remediata Si amor, cupe y se ahorita, ahí está, o va, voy, pe Música 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 ¡Gracias! 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 Ay, cómo va a ser mejor, de cosas más eran güey, si no se me güey, ni te veo otra vez a los pintes, y de dónde se quedó. Con suelo, dale, cobe, seré ya, güey, vea, ara, ay, go, güey, vea, putaba, ay, coseta, por ahí, hoy, menea, acá, mi, are, coi, ñonga, tu, jape, da, uy, ay, este, ya, ve, este, ya, no, que, ame, tu, mi. Música Añendo a que jamás, a este cero, pero iba, se quiere, vais añando, va, se apisiba, me voy a mí, ay, pota, añe, cumplí, a esa, va, cosete, y ahí, te, con el poder, veo puesta, se vida a mí. Música 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 Se gastan de abajo, mira, hay coja, hay, y que a tu amuesa se les hará en mí, a pillas por anda, y que a tu moja, y la otra, y creen, a ver, hay, voy, hoy, me pico, de ella, se me cobia, mande, vuelvo, que a vengo, ni me saque en mí, lo mismo de ese bebé, y coja, y coja, y se anda, y se le enteré, se va, te cuento. Música 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 Upe, bare, ayapó, pura, gente, lera y tete Todo en tu miel te lo beba, la sepunto, ujare Ay, comiba, ay, cuesa, ve, ay, cabocera y cuba Mambo, ese, endayu, cuiva, la sepunto, pego, aite O, haga, ayú, hace, pezete, se, yurama Pura, jitbe, o, imbama, pezendo, mi, pezabe Mambo, ese, endayu, cuiva, la sepunto, pezete, se, yurama Que paciencia, mi madre, güera, gata, se nace, posee, boine, nendive Y que a tu llegue, ahora, algún día, posee, lliva, arillero, mongue Cova y cura, sanigo, sedorita, upe, vaco, sena, negamo, ay Cuña, san, veran, ara, san, bello, que van de esa, ay, cuanta, topa, mo, ay A la, ato, parona, de la, seis, senes, porque la, por la, mena, de lloyacay Dei, poli, boi, nenderejo, peru, barandero, cuesta, y vacuñada, paraguas Si la esperanza la perdemos, ay, mientras, ay, cua, de soltera, caa A la, ay, cua, no, ne, menta, ta, caa, nerenda, pejanero, felicita A un, mi, regalo, y por, ay, te, beba, a la, patan, de ver, le recuerdo, na A un, mi, ante, ya, sabay, coi, a ni, senen, nunca se deshará A un, mi, ante, ya, sabay, a la, ato, caa, nerenda, pejanero, que van de esa, ay, cua, se te A un, mi, ante, ya, sabay, a la, ato, caa, nerenda, pejanero, que van de esa, ay, cua, se te A un, mi, ante, ya, sabay, a la, ato, caa, nerenda, pejanero, que van de esa, ay, cua, se te A un, mi, ante, ya, sabay, a la, ato, caa, nerenda, pejanero, que van de esa, ay, cua, se te A un, mi, ante, ya, sabay, a la, ato, caa, nerenda, pejanero, que van de esa, ay, cua, se te